Hola amigos de Automundo, esta vez nos encontramos en nuestra sucursal de Trujillo, en Avenida 2 de Mayo, donde estamos celebrando el aniversario de la Unión de Transportistas de Trujillo. Los invitamos a disfrutar de esta fiesta del 24 aniversario. Muy buenas tardes ante todo, apostamos en la vez pasada con Chagman, hasta ahorita nos ha ido bien, vamos a tratar de ver si sacamos la línea de fotón y hay que seguir dándole a caga al trabajo, seguir comprando la línea Chagman y la línea fotón que estamos tratando de sacar en este año. Coméntanos Ernesto, de nuestra marca, ¿cómo te está yendo? Estamos haciendo el 24 aniversario del hermano camionero del Perú. En los carros que el querido acá con la amistad que tenemos de años con Jorge, no tengo ningún problema, ninguna queja, siguen trabajando los carros, y ya están por los 400.000 kilómetros y sin ningún problema. Vamos a entrar a la nueva tecnología de los carros de Chagman a gas, que estamos en conversaciones acá con Jorge, ojalá que se concrete esa compra en este 2024. Hola amigo Otomundo, les saluda Sergio Ramos de Tracto Camiones USA. El día de hoy nos encontramos en la ciudad de Trujillo por el aniversario de los camioneros del Perú, mostrando nuestro remolcador Chagman a GNV, que cuenta con la siguiente configuración. Un motor Weichai WP-13 incorporado con un freno de motor a las válvulas, una transmisión automatizada con sistema de control de economía y potencia, y una suspensión neumática de 8 bolsas de aire, 4 bolsas por cada eje. Este equipo viene incluido unas llantas Super Single, o extra ancha, de 425x65R22.5. Esto y mucho más pueden ubicarnos en el tractofono que aparece en pantalla. También pueden ubicarnos en nuestras sucursales a nivel nacional. Vamos trabajando 7 años con la marca Fotón, y son unas buenas unidades. Tienen todo el respaldo de tractocamiones en el servicio de poduenta. En el tema de los repuestos, ahí siempre cumpliendo con los requerimientos que tiene la empresa. Coméntanos, ¿y cómo van tus proyecciones para los siguientes años? Al fin de año estamos en proyecto de 5 unidades más, y para el otro año tenemos un proyecto de 10 unidades más. Y bueno, agradecemos tu visita y a disfrutar de la fiesta que estamos aquí celebrando en nuestra sede de Trujillo. La verdad que con la ayuda y siempre el liderazgo que me ha dado Tractocamiones, con su gerente general Jorge Martínez y contigo, una gran amistad, yo he salido adelante y he podido crecer enormemente con los camiones. Y entre todos los motores chinos, entre todos los camiones chinos, el Fotón, ese es lo mejor que hay. Ahorita Fotón tiene, por ejemplo, un muy buen camión, que es el gas licuado de petróleo, que con un tanque puedes caminar mil kilómetros y te ahorra bastante petróleo. Ese es el futuro que tenemos en estos camiones y en el transporte en todo el Perú. Muchas gracias por darme la participación y agradecer a Tractocamiones por esta iniciativa y ya van muchos años por esta fecha del Día de Camioneros. Nos apoyan mucho, ¿no? Para ello también un saludo para todos los camioneros del Perú, de parte de la provincia de Sechura, de Piura, de Paita, donde estamos trabajando en estos momentos con los equipos, con los camiones que nos brinda Tractocamiones. Comentarles a los compañeros, a todos los transportistas, que Tractocamiones tiene un trabajo, una atención de postventa increíble. Siempre con el respaldo de Jorge, Jorge Burneo, siempre hemos visitado las instalaciones en Lima y la atención que nos brinda es completamente buena. Para nosotros vamos a continuar con ustedes, con la marca que ustedes están en estos momentos promocionando, como es en el Fotón. Tenemos unidades, camiones, volquetes en Fotón, diésel y también tenemos a Gas, y en verdad nos está yendo muy bien. Y como siempre nos despedimos, Fotón es mi camión.